Estamos en casa de Carlos Hernández, New Jersey, Carlos y Clary, comitia de miles, con la Janda. Estamos en casa de Carlos Hernández, New Jersey, Carlos Hernández. Estamos en casa de Carlos Hernández, New Jersey, Carlos Hernández. Estamos en casa de Carlos Hernández, New Jersey, Carlos Hernández, New Jersey, Carlos Hernández. A la lecone, a la nariz A la lecone, a la nariz A la lea, a la lea Qué bonita suerte A la lecone, a la nariz A la lecone, a la nariz Yo soy de vida, yo no le comienzo a la Navidad, yo no le comienzo a la Navidad. Yo soy de vida, yo no le comienzo a la Navidad, yo no le comienzo a la Navidad. Yo soy de vida, yo no le comienzo a la Navidad, yo no le comienzo a la Navidad. Yo no le comienzo a la Navidad, yo no le comienzo a la Navidad. Yo soy de vida, yo no le comienzo a la Navidad. Yo soy de vida, yo no le comienzo a la Navidad. Yo soy de vida, yo no le comienzo a la Navidad. Yo soy de vida, yo no le comienzo a la Navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!